Fumamos más de doce El rol hoy se mueve por mí No tienes adicto a ti Que siempre nací Partínte tomando venasí Fumamos más de doce El rol hoy se mueve por mí No tienes adicto a ti Es un frenesí Partínte tomando venasí Cuando tú quieras podemos volar Tranquila baby me puedes llamar Ese mojón lo quiero trabajar La bellaquera te voy a bajar Cuando te pongas encima de mí Baby te juro que yo te voy a hacer viajar Te prometo con que no esté lloviendo en mi carro Tú te vas a mojar Exótica y loquita Todo negro la agótica Hasta abajo mi lógica De ese culo no hay réplica Física y química Una conexión histórica Ese puro es mi vicio ma Todo tú crees te voy a gastar Salimos hija mi amor La noche de ahí le hicimos Si no son rosas son las pymes Las que trae el ramo El alcohol es el agua en la que navegamos Y el corazón con un tesoro lo encerramos Fumamos más de doce Fumamos más de doce Enrola y se mueve Enrola y se mueve Más de doce Más de doce Más de doce Más de doce Shiny Recuadilar Ey Tengo favorito baby Blake King The Album Yeah Yeah Y Y Six Más de doce El Y Y Y Y Y Coronavirus